La hermana Helen cree que la vida es sagrada, incluso la de aquellos que la arrebatan con sangre fría. Este hombre disparó dos veces contra Walter de la Croa atrás de su cabeza, y violó a Hope Percy y la cuchilló 17 veces antes de dispararle dos veces en la cabeza. El joven será ejecutado en seis días. Esa basura me robó a mi único hijo. Es un animal. No estaba consciente ese día. ¿Qué sentirías si alguien le hiciera eso a tu madre o a tu hermanito? Con los ganadores del Oscar, Susanne Sarandon y Sean Penn. Pena de muerte por Tevez.